A ver, voy a hacerle un efecto de sonido aquí en la entrada del break Sí, un efecto de sonido Voy a hacer con operator Pongámosle Valhalla Igualizador Bueno, no, pero va a ser un ruido Entonces pongámosle ruido acá Filtrado Le va a bajar al volumen Wow, cómo suena esa reverb Sí, esta suena buenísimo Suena súper A ver, escuchemos desde antes Bueno, la idea es algo así, pero más útil A ver Exacto, y automaticemos El filtro Está como re largo De pronto con spread A ver, la idea es que esto esté al fondo Bajémosle harto Escuchémoslo desde antes Está como bien, pero el final no Ya muy bajito Más bien que termine acá Y va a hacer que sea Más largo Con un release largo Este sonido Así A ver Bueno, va mejorando Tengámosle un autopan a eso Autopan Pronto pongámoslo antes de la reverb Además, vamos ver Cómo